Oye, trova o conga, ¿cuál de los dos? Música cubana, como quiera que te ponga. Pa' ti, pa' ti. La misma gozadera, pa' ti. Pensamiento, dile a fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma. Ay, dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dicen que tus caricias, no han de ser mías, que tus amantes brazos, no han de estrellarme, pero he soñado anoche, que me querías, y aunque después me muera, quiero besarte. Anda, pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero, anda y dile así. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dame un beso y olvida que me has besado, yo te ofrezco la vida, yo te ofrezco la vida, si me la pides, y si llego a besarte, como he soñado, ha de ser imposible, que tú me olvides. Dile que tú me olvides. Anda, pensamiento mío, anda y dile que me muero por los odios. En el trato de un árbol con una niña, grabó su nombre hinchida de placer. Anda, pensamiento mío, anda y dile que me muero por los odios. Y el árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor de cocaer. ¡Levanta, levanta! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Escónganme aquí! Por los grandes de la traba santiaguera. Anda y dile que me muero por los odios. Mira que por los hoyos que son los reyes de la coca. Anda y dile que me muero por los odios. Y por mi gente que es caliente y santo honguera. Anda y dile que me muero por los odios. Esto es música cubana como quiera que te pongas. Anda y dile que me muero por los odios. Esto es troba con conga. ¡Oh, conga, conroa! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, mami! Ay, la aurora me ha sentado al abandono. Yo que tanto y tanto te he querido. Ay, yo que tanto y tanto, tanto te he querido. Anda, si tú no me quieres, no vuelvo contigo. Ay, la aurora me ha sentado al abandono. Ay, la aurora me ha sentado al abandono. Yo que tanto y tanto te he querido. Y por eso yo me voy de gozadera. Que me quiten lo bailado y lo bebido. Ay, la aurora me ha sentado al abandono. Santiago, ciudad musical, la más musical de Cuba. Ay, la aurora me ha sentado al abandono. ¡Espera, espera, 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 espera. ¡Espera, espera, 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 Gracias.